Esta obra, esta estación, que tiene que ver con la captación de agua, que tiene que ver con un sistema de bombeo que va a tomar el agua en el barrio y la va a alargar más o menos a unos 350 metros agua abajo, lo que nos va a permitir es justamente que no se haga acumulación de agua, que el agua se vaya rápida y que no le gane a las viviendas. ¿Cuál es el presupuesto oficial? El presupuesto oficial de la obra son 18 millones y medio aproximadamente y la verdad que 3 de las 4 empresas están dentro del presupuesto permitido, así que bueno, ahora lo que hay que hacer es toda la cuestión administrativa como para tratar de determinar cuál va a ser la empresa que va a arrancar la obra en los próximos meses. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!